Ofilio Castro, actual líder de los bateadores del Germán Pomares, recibió un homenaje de parte de la directiva de los indios del Bóer, ya que el capitán de la tribu dejara al equipo para jugar en Estados Unidos. Dudé un poquito de tomar la decisión de irme, porque en realidad yo me siento contento, porque ellos me han dado el apoyo, me han tratado muy bien. Y yo creo que a veces uno como pelotero, uno a veces agradece eso, que a veces no importa que ellos te estén pagando tal vez más en esta liga, porque aquí no te pagan muy buen dinero, pero sí miras el interés de ellos. Ofilio participará con el equipo Skitter Sugar Land de la Liga Independiente del Atlántico y espera tener una segunda oportunidad con una organización de grandes ligas. Primero, digamos, hacer mis números, porque eso es lo principal, destacarme ahí, porque si en realidad uno no hace los números, pues no tenés oportunidad de volver a firmar organizado. Pero sí mi meta es volver nuevamente a firmar organizado, porque esa es una liga que te brinda el chance de volver a estar a un nivel organizado. Castro tratará de mejorar algunas deficiencias que tuvo en el pasado con los nacionales de Washington. Uno como pelotero y en el béisbol uno no deja aprender todos los días, pues uno cada cosa a veces, y lo más difícil en el béisbol es batear, pues gracias a Dios he venido yo mejorando eso, porque a mí lo que me mantuvo mucho tiempo a nivel, digamos, organizado fue mi guante, pues yo tenía buena defensa y todo, y mi bateo no fue muy bien. Ofilio Castro jugará su última serie contra el equipo de los cafeteros del Carazo y entra con un promedio de 465, producto de 46 imparables en 99 turnos.